Hola, toda esa gente chica, bellas y preciosa que yo tengo en este hermoso canal. Hoy le tengo una gran mascarilla de esas bombas que a mí me encanta subirle a mi bella gente. Espero que todos estén bien. Quiero darle la bienvenida a toda esa gente bella, preciosa, que están, que son nuevos en mi canal. Le abro mis brazos y mi corazón también. Hoy me quise poner mi banderita, que soy de Puerto Rico, y mis metas es, siempre han sido conocer gente de diferentes países y se me está logrando. Tengo mucha gente bella, preciosa, que Dios me las bendiga a todas y a todos. Bueno, ustedes saben que este canal es para hombres y para mujeres. Es un canal, se llama Belleza con Denise. Yo soy Denise, y es de belleza y de todo un poco. Este canal es para los jovencitos, porque a los jovencitos cuando están teenagers, se leen tan jovencitos, pues se les daña, les da problemas del acné. Y esta mascarilla es bien, bien buena para esas personas que tienen problemas del acné. Que vamos a usar, vamos a utilizar un cantito de la penca de una sábila. Tiene que ser pulpa de sábila, por favor. Pero si no la tienes, puedes usar el gel de sábila. Pero es preferible para mí esta. Y vamos a usar nada más la miel. Solo dos ingredientes que lo tenemos en la cocina. Quería decirte, verdad, que la sábila, esta mascarilla te deja la cara como porcelana. Esta mascarilla es buena para el acné, para las manchas, para hidratar, iluminar, nutrir, para las cicatrices. Entonces, como yo que tengo, yo tuve un accidente, aquí tengo los puntos. Y por aquí, ven, eso me está ayudando mucho porque la estoy usando todos los días. La sábila, yo la uso todos los días ahora. Y si ustedes ven, a mí mi cara se me está aclarando así. ¿Por qué? Porque le estoy dando mucho masaje. Mucho masaje, pero de adentro, para afuera y para arriba. Porque no queremos que se nos caiga nada. Si no, tenemos que agarrarlo. Y hacer pa' arriba. Todo pa' arriba. Pa' arriba. ¿Ok? Bueno, también quiero decirle que es para hombres y mujeres. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Puedes tener 100 años que este es tu canal. Porque todas somos unas reinas. Todas somos bellas y preciosas. Y nos vamos a poner más bellas y más preciosas de lo que somos. Bueno, yo tengo mucha gente nueva en este canal. Quiero darle la bienvenida. Quiero abrir los brazos y recibirlo con mis brazos abiertos. Y mi corazón también. Yo siempre que abro mi canal, me encanta porque me da maripositas en el estómago. ¿Por qué? Porque voy a hablar con mi gente, con mi familia. Ustedes ya son mi familia. Y yo estoy aquí para motivar la mujer. Para motivar a todo el mundo. Porque este canal es de motivación. Este canal es de ponernos bellas, preciosas. Es de todo, de todo, un poco. Hasta mi cachorro puede salir por ahí. Ya siempre se lo digo. ¡Papi! Él está por ahí. Ya él sabe que yo estoy grabando. Y él me da la huertita. Pero se me fue. Bueno, pues lo que vamos a usar, como le dije, era lo que le dije. Y quiero decirle que la sábila tiene dos ácidos. Y ayuda a regenerar la piel. Nos ayuda a regenerar la piel. Y vamos a conocer qué dos ácidos tiene esa sábila si tú no lo sabías. Este es el salicílico y el azufre. Son dos ácidos que tiene la sábila. Y es muy buena. Muy, muy buena para nuestro cutting. Para esas manchas. Para esa cerulita. Y para todo. Para hidratar, nutrir. De todo. Es buena para todo. Si tú te quemas. Tú te pones un canto de sábila. Y se te alivia. Si te das un chichón, como me pasó a mí antiel. Con el gabinete. Se recuerdan. Te pones un canto de sábila. Y mira, se me fue. Y la mancha se me quedó. Sí. Eso sí. Si tu cara es mixta y grasa. Ok. Vamos a usar la sábila y la miel. Yo la apunté aquí porque no me quiero confundir. Si es mixta y grasa. Acne. Un poco de leche. Si tú tienes la cara mixta. Y la tienes grasosa. Es bueno que le eches unas gotitas de aceite de resino. Y si tú tienes la cara. Tu piel es seca. Échale un poquito de gotitas de aceite de oliva. No se me confundan. Si tienen la cara grasa. Y mixta. Dos o tres gotitas de aceite de almendra. Y si tienes tu cara. Este. Seca. Seca. Pues le echas unas gotitas de aceite de oliva. Ok. Bueno. Yo voy a bajar. Para que ustedes vean. Que es lo que yo voy a hacer aquí. Porque está muy rápido. Y facilito de hacer. Bueno. Aquí. Yo voy a picar este cantito. Yo tengo estas sábolas encendiditas. Y verán. Pues no me gusta. Siempre me gusta. Lavarla. Porque ella está limpia. Ella está limpia. Pero a mí me gusta darle doble. Limpiamento. Esto es lo que vamos a utilizar. Este cantito. Ustedes ven. Es un cantito nada más lo que vamos a utilizar. Esta otra. Yo la paro aquí. Y la mantengo en agua. Porque. Yo descubrí. Algo de la sábila. La gente se cree que la sábila bota todo el yodo en 24 horas. No, 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 no. La sábila está dos o tres días botando yodo. Compruebenlo para que ustedes vean. Que yo no miento. Estas cáscaras no las botes. Que te voy a enseñar qué voy a hacer con ella. Ahora vamos a meter el cuchillo. Y vamos a sacar toda esta pulpa. Y yo la voy a echar aquí. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a lavarme las manos otra vez. Voy a buscar mi blender. El mío preferido. Tengo tantos. Miren. Yo tengo este. Este es nuevo de paquete. Vino como con cinco vasos. Este que está aquí. ¿Ven? Este que está aquí es nuevo de paquete. Y yo ni lo he usado. Pero pronto lo voy a usar. Porque yo estoy enamorada de este que está aquí. De este chiquitito. Entonces. Ahora vamos a coger. Cada cual hace sus cosas a su manera. Y yo hago las mías a mi manera. Yo pongo esta aquí. A mí me gusta la sábila. Porque te hidrata mucho la cara. Hay veces que nos sentimos que no dormimos bien. Como yo anoche no pude dormir bien. De verdad no sé por qué. Por nada. Porque yo no tengo nada. Porque no. Porque me quita. Algo que me quita el sueño. Pero hay veces que uno se sienta así. Vamos ahora al igual. Yo voy a poner pausa. Para que no se oiga el ruido. Y no le moleste a ustedes. Cuando vean el video. Se vayan a asustar. Un momentito por favor. Ahora regresé para atrás. Y me salió el poquito que yo necesito. Otro enjuagadita más. Ya es la segunda enjuaga que le doy. Ahora yo voy a coger. Y este poquito que yo necesito. Este nada más. Este nada más. Déjame ver si con esto está bien. Tú sabes qué. Vamos a echarle un poquito más. De sábila. Hagan un cuarto. Porque cogí un poquitito. Y se me fue en nada. Se me fue en nada. Y a mí no me gusta. A mí me gusta que. Tiene que ver. Por lo menos un cuarto. Yo le dije menos de un cuarto. Pero no. Tiene que ser. Un cuarto. Le sacamos las cáscaras. Cero cáscara. Ahora. Yo voy a coger. Lo voy a poner en el blender. Lo voy a volver a poner. Voy a bajar aquí. A lo que yo lo. A lo que yo esté. Lo pongo al igual. Aquí. Regresé para atrás. Y esto es suficiente. Aquí ya está. Lo que yo necesito. Ahora voy a enjuagarlo. Yo lo enjuago rápido. Para que no se le pegue nada. Nada. Todo hay que enjuagarlo rápido. Y así no se te pegue nada. Lo enjuagarlo. Entonces. Ahora yo vengo. Y lo suelto de aquí. Esto es una jodienda para. Ahora yo lo pongo aquí así. Y lo pongo en su sitio. Todo lo mío es rojo, 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 rojo. Ahora le vamos a echar una cuchara de miel. Yo se lo voy a echar a ojo porque ya yo sé. Ya yo estoy acostumbrada a hacer mis mascarillas. Ahora vamos a batir la miel con esto que está aquí con la sábila. Recuerden un cuarto de sábila. Esto es muy bueno para esos jovencitos que están sufriendo de tantas pelotitas rojas. Tantas espinillas. Como le dicen en mi país. Negra. Esto es tremenda mascarilla para las manchas. Para iluminar tu cutis. Es tremenda, tremenda mascarilla. Ok, ahora yo le dije que no botaran las cáscaras. Yo voy a subir la cámara. Un momentito. Aquí estoy. Este, yo le voy a enseñar, ¿verdad? Que esto yo me lo paso, ¿ven? Así, dándome masajes circulares. Por toda la cara. Me encanta porque llevo mucho, llevo un par de, como dos semanas usando sábila. Y me está quitando, me está aclarando la melasma. Es tremenda, tremenda la sábila. Yo se la recomiendo. Yo la tomo en vitaminas. También se la pueden beber en líquido. Esto, es lo mejor que hay. Ok. Entonces, ahora esto, pues ya no sirve porque te lo pasaste por el cutis. Ahora yo cojo mi, mi brochita, ¿verdad? Y cojo la sábila con la miel. Y me la paso. Mucho cuidado porque es un poquito, a veces se pone líquida. Es bueno. Yo cojo, a veces, la pulpa solamente. Y la paso por toda. Siempre la mueven. Cada vez que se la vayan a untar, la escurren. Y la mueven. Ustedes ven esos pedacitos aquí. Dos cantitos de melasma. Eso es bien difícil para tratar. Pero nunca, para la vida, nada es imposible. Como Dios, para Dios, nada es imposible que diga. Perdonen. Siempre se la dan de adentro hacia afuera, pero para arriba. Entonces, es bueno que esto te lo hagas tres veces por semana. Ya yo me la hice hoy. Ahora lo que sobra, lo guardo para mañana. Y me lo doy dos días más. Por toda la nariz, por todas las partes, por el párpado, por aquí. Esto es para todo tipo de piel. Pero sí, recuerda que yo no le eché aceite ni nada, porque yo lo que quiero es hidratar mi cutis. Iluminarlo, nutrirlo. Ven, que yo no, yo tengo la cara más clara, porque estoy con mis masajes, estoy dándole muchos masajes a la cara. Coge las manos, las haces así. Siempre que tus manitas estén limpias. Le haces así. De aquí, con esto que está aquí, tú coges esto aquí. Recuerdan que esto es un hueso que hay ahí. Ustedes cogen la mejilla y la suben. La suben. La suben, la verdad es como por lo menos algunas 15 veces. Pero yo no lo voy a dar 15 veces aquí, porque se me va a alargar el video. Aquí le haces así. Le puedes hacer así. La línea y para arriba, para la 100. Para la 100. Para la 100. Y te das masajes así. Circulares. Aquí es para la línea, esta carita triste que se te forma aquí, esa arruga, y para la arruga de los labios. Y te haces así. Te haces así, aquí, para adentro. De adentro, hacia afuera y para arriba. ¿Ok? Y siempre movimientos circulares, pero para arriba. De adentro, hacia afuera y para arriba. Todo para arriba. Todo. Coge todo para arriba. Recuerda que queremos que todo se nos quede donde está. No queremos que los púmulos ni los cachetes, como le dicen en mi país. Aquí le haces así. Es la única forma como salir de esa línea. Yo tengo otras formas más que les voy a enseñar después. Le haces así para las líneas de la frente. Aquí le haces así para las líneas de patas de gallo. Aquí así, para arriba y para afuera. Para arriba y para afuera. Para arriba, para afuera, pero para arriba. Así, ¿ve? Y sigues dando que hay masajecito hasta que se seque. Bien. Entonces, la vamos a parar. Para adentro, así, para afuera y para arriba. Para las patas de gallo. Y suavecito, porque eso es lo que es el contorno y los labios. Son unas partes muy dedicadas para nuestras partes de la cara. Bueno, ya. Ahora, yo vengo para atrás. Voy a esperar de 15 a 20 minutos y vuelvo con mi carita limpia. ¿Ok? Aquí llegué para atrás con mi carita limpia. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven ese brillo? ¿Ustedes ven que la cara se ve más clara? Eso es un procedimiento. Yo lo que sobró, lo eché aquí. Para dármelo dos días más. Porque son tres veces por semana. Es bueno que tú te hagas esta mascarilla. Si pareces de lácteo, que te la hagas por lo menos. Si tienes muchos problemas, hártela cuatro veces por semana. Pero si no tienes tanto, pues hártela por lo menos tres veces por semana. ¿Por qué? Porque esto es bueno porque la sabina tiene muchos beneficios. Muchos minerales. Que tú ni te vas, ni te imaginas todos los beneficios que tiene la sabina para nuestro cuerpo. Y para nuestro pelo. Para nuestra cara. Para dirigirlo. Ustedes ni se imaginan lo rico que es esto. Así que yo se lo hice con mucho amor. Con mucho cariño como siempre. Con mis brazos abiertos. Todo lo que le subo, se lo subo con amor y cariño. Y todo lo que le subo es un 100% efectivo. Todo funciona. Todo es un procedimiento. Recuerda que no todo es de la noche a la mañana. Tienes que seguir haciéndola. Y ahí tú vas a ver los resultados. De una vez. Mira cómo está mi cara. Se ve bien brillosita. Tengo la cara bien suavecita. Como narguitas de bebé. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la sábila con la miel. Así que muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. Bye.